Yo soy Sonia Fernández Vidal, soy doctora en Física Cuántica, ahora me dedico a la divulgación científica y lo que he aportado, el mensaje en el que he centrado la ponencia de hoy, básicamente es en proponer que nuestras empresas, nuestras organizaciones se comporten como laboratorios, laboratorios de investigación, aplicando desde métricas, que aunque parezca que los números y las métricas no fomentan la creatividad, yo lo que defiendo es todo lo contrario, ayudan a que se puedan hacer proyectos de innovación, también a entender que los flujos de demanda están cambiando y cada vez más rápido y que por ello tenemos que ser creativos a la hora de adaptar nuestros modelos de negocios a ellos y también una de las cosas que es esencial y se ha hablado muchísimo en todo el Congreso es aprovechar la actualidad, todo aquello que está pasando debemos aprovecharlo y debemos aprender a reaccionar de manera creativa y rápida.